Gracias Diego. Para Multimedios Deportes y Milenio en vivo, se hablaba de que había una posibilidad de que la selección de Venezuela te pudiera llevar, sabemos la relación que tienes con este país y el cariño que le tienes, también la relación que tienes con el presidente Maduro, pero ¿qué te ofreció Dorados? ¿Cuál fue lo que te atrajo del proyecto que Dorados te ofreció y que te hizo venir acá? Es que, sí, incluso tuve ofertas en Argentina, importantes, importantes a largo tiempo y ya quedarme a morir ahí, ¿no? Pero yo estuve hablando con Evo, me ofreció la selección boliviana. Estuve hablando con Maduro, me ofreció la selección venezolana. Le digo, yo ahora no estoy para... Todavía me siento con ganas de patear césped. Ya vendrá el momento que alguna vez le voy a tener que decir que sí a alguno de los dos, porque me están dejando la cabeza. Pero lo de Dorados creo que es importante en mi vida, es importante para mi familia. Estoy mucho más cerca. Antes tenía un vuelo de 24 horas, ahora tengo uno de 10. Y, por supuesto, el que se quedó se rompió todo. Y decía que vengo con todas las ganas. A mí, el periodista o el que quiere hacer el problema, si quiere que venga a entrenar con nosotros, es la mejor manera de sacarse la calentura. Y justamente, ahorita van a ir todos ellos a entrenar contigo. Sí. Porque ya nos come el tiempo un poquito para el entrenamiento. Diego, muchísimas gracias. Sí, señor. Aprovechando la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y gracias por venir. Yo creo que nos ponemos para una foto final, los tres, por favor, para que tengan las mejores capturas. Con el 10, por ahí, el 10, claro. Voy a mover los micrófonos. Con permiso, eh. Claro, quitamos todo esto. Va. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.